¿Cómo murió el zorro del desierto? Erwin Rommel, al frente de las llamadas Africa Corps, era el mariscal de campo más talentoso y querido que tenía la Wehrmacht. Cuando se trasladaba a su cuartel general en tierras francesas, el 17 de julio de 1944, dos aviones británicos atacaron su vehículo. Rommel salió expulsado y terminó con fractura cuádruple de cráneo. Cuando Rommel luchaba por mantenerse con vida, el coronel Klaus von Stauffenberg atentó contra la vida de Hitler en la guarida del lobo. Las luchas internas en el ejército y las envidias dejaron a Rommel como miembro del grupo golpista. El 14 de octubre de 1944, Rommel, quien permanecía en su casa aún convalesciente de las heridas, fue visitado por los generales de la Wehrmacht. La oferta de los generales era el suicidio. De lo contrario, su familia, los miembros de su estado mayor y las familias de ellos sufrirían duras consecuencias. Ante todo, debo pensar en mi esposa y en Manfred, su único hijo, fueron sus últimas palabras antes de subir al auto junto a los dos generales. En una carretera, Rommel se quitó de vida, pero la versión oficial fue muerte por un derrame cerebral.